En un caso de venta, yo soy Sergio Jaramillo, yo llevo 10 años trabajando en el sabor de las heridas, como de antes, en dos casos de apartamento de los niños, las diferentes las 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 heridas. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No. No, no. 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 Quiere comprar una casa, ya menos, que nosotros le ayudamos a conseguir su casa. También vendemos apartamentos de dos cuartos, dos baños. Este apartamento se consigue en unidades cerradas, con piscina, con sauna, con turco, con canchas de tenis, de jugo. También estos apartamentos hay que pagar una administración, los precios del apartamento están en 60, 70, 80 mil dólares. Un apartamento de 1.000, 1.100, 1.203 cuadrados, la mayoría de esos son dos cuartos, dos baños. En unidades donde usted puede irse tranquilamente porque la unidad es cerrada. Lo que ya he dicho anteriormente, el índice de criminalidad es un pasito. Este es de las ciudades más pequeñas, este es la segunda ciudad de índice de criminalidad más bajo de todos los Estados Unidos. En ciudades mayores de 250.000 habitantes. Dos ciudades pequeñas y dos ciudades mayores de 250.000 habitantes. En el sagüed de la Florida se dice que hay más o menos un millón de habitantes. O sea, que todo el mundo dice que no es la selva, que no es la selva, que viene un millón de habitantes. Aquí hay 300 hoteles, hay, no sé, como 800, 900 restaurantes. Aquí hay como 40 Walmart. Aquí hay como 10 Lowes, 10 Fondí, porque es verdad que es mi país. Por eso es importante venir y conocer. Nosotros llevamos mucho tiempo haciendo este trabajo, por eso conocemos... Gracias. 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 2,8 mil dólares en el CAE y por si no hay un número de 10,2 mil dólares, hasta que el que pueda, la que es una persona en la casa, los que traen todos los servicios, traen algo, alguna, internet, vías, paimentales, todos los servicios, los que se encuentran todos los que están en centros comerciales, hay más, hay más, hay más. en todas estas casas todas tienen un terreno que te puede hacer una piscina, todas se puede hacer una piscina porque tiene un terreno muy grande, aparte de atrás todas caen una piscina. La piscina es una piscina que te puede hacer una piscina que te puede hacer una piscina. La piscina es una piscina. La piscina es una piscina. Pero aquí hay restaurantes de todos, los hispanos, hay argentinos, hay colombianos, hay venezolanos, brasileños, hay taiwaneses, hay italianos, hay españoles, todo lo que usted necesita hay aquí. Aquí nunca cae nieve, todo el año tenemos, esta es la parte más caliente de los Estados Unidos, más tropical, nunca cae nieve. Pues tendría que llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 o 239-440-4104 o a mi FAS 239-204-4987 o a mi correo electrónico sergiokeikoran.com. Muchas gracias y estamos para servirle a ustedes. Chao y saludos. Chao y saludos. Chao y saludos.